En este video vas a aprender como puedes materializar dinero como billetes y oro, espera a que se haga de noche y salga la luna, consigue una caja, pon dos velas tanto en el lado derecho como en el izquierdo, moja tus manos con agua, después frótate las manos para activar la energía y utilizaremos la energía de la luna para materializar nuestro dinero, por último pon las manos sobre la caja, detén aire en tu pecho por 30 segundos y sácalo lentamente, esto para expulsar la energía hacia la caja y que se convierta en billetes o oro, solo repite el proceso, detén lentamente el aire en tu pecho y expulsalo, ya que ese aire se transforma en energía absorbida por la caja que se convertirán en monedas de oro y billetes, es así de fácil materializar el dinero que tú quieras, este es un antiguo método que los magos y esotéricos utilizan